La Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil y la Fuerza Aeroespacial Colombiana han desarrollado e implementado un convenio interinstitucional en donde gracias a las capacidades de la Jefatura de Inteligencia Aérea, Espacial y Ciberespacial y el Centro de Observación Nacional Aeroespacial han participado directamente en este proyecto que permitan a la Aerocivil proyectar el desarrollo aeronáutico en la Alta Guajira En este sentido, se han suministrado imágenes y datos lidar que le permiten hacer análisis en tercera dimensión efectuar estudios cartográficos que permitan desarrollar esta zona tan importante Sin duda alguna, este gran despliegue de capacidades que contribuyen a un esfuerzo país va a llevar un progreso aeronáutico en esta región que por ende va a traer oportunidades para las comunidades y va a traer más desarrollo para esta zona tan importante para nosotros Colombia, potencia de la vida